¿Cubo de Cuco estás allí en Chaco con un coro toba que se llama Chelalapí, es cierto? ¿Cómo se llama, Ángela? Chelalapí. Ah, bueno, bueno, ahora vamos a ver acá el amigo que te está escuchando y vamos a ver. Viene el profesor y después te va a decir, porque estamos con Claudio Largo. Claudio, ¿lo pronunció bien, Ángela? Muy bien lo pronunció. ¿Cómo se pronuncia con eso? Chelalapí. ¿Qué significa? Bandada de sorsales. Bandada de sorsales. Bueno, aquí está el coro, está preparado, está listo, pero yo le voy a pedir a nuestros camarógrafos que nos enfoquen los instrumentos que tienen nuestros amigos, ¿sí? Vení, Claudio, vos me vas a ir contando. ¿Qué significan estos? ¿Qué son? Estos son, estos por ejemplo, son vainas de chivatos, que es de una planta. Lo que tiene Griselda es güiro, que es de tacuara, que nosotros generalmente cada vez que hacemos nuestros instrumentos se le habla primero ya sea al árbol o a las plantas para que nos den la bendición y la protección. Vamos a seguir un poquito, vení a las cámaras para nos ir acompañando. Y el que tiene Omar Toledo es son mates. Todos tienen casi uno distinto, todos. Sí, son mates, son porongo, que nosotros los utilizamos para instrumentos, que son también para instrumentos rituales yamánicos, más que nada. Bien, ¿la señora qué tiene? Sí, Rosalía tiene pezuñas de cabra, que son, sí, de las uñas de las cabras. Yo voy a hablar un poquito con Rosalía, porque Rosalía tiene una historia muy particular. ¿Cómo le va, Rosalía? ¿Cómo está? Bien, bien jovencita. Rosalía es la integrante del coro, está cumpliendo 50 años, y Rosalía es la integrante, bueno, desde el comienzo. ¿Cómo eran los comienzos del coro? Era aquel año 1962, mediante de una maestra, una maestra que gracias a Dios siempre, ella no está con nosotros, pero ella siempre la estamos presente, porque ella, nosotros somos agradecidos por ese trabajo que estamos haciendo. Bueno, y usted cantó con Jairo y con la Negra Sosa. Sí, con la Negra Sosa, el antiguo dueño, ellos cantan de otra forma, pero nosotros buscamos una cosita, una letrita, nomás antiguo dueño de la tierra. Van a cantar un poquito, y lo tenemos al amigo acá, los instrumentos los vamos a repasar un ratito, son impresionantes, me quedé con el violín ese, ¿no? Sí, ese es un instrumento tradicional de nuestra comunidad, que es una profecía para nosotros, que dice que cuando ejecutan el biqué, que es el ruido de las garras de los tigres afilándose en la corteza de los árboles. Bueno, ¿qué van a cantar? Ahora vamos a cantar Ayala y Labogo, que es flor del apacho, que para nosotros, como pueblos indígenas de la comunidad del norte, es una profecía, porque cada vez que florece el apacho es porque se viene el año nuevo indígena de las comunidades del norte. Bueno, todos ustedes, vamos adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante realmente! ¡Impresionante mi amigo! ¡Qué bueno! ¿Cuántas horas practican por semana? Nosotros estamos de lunes a viernes casi ensayando dos horas diarias. Así que, y bien trabajando mucho, ahora lanzando ya el nuevo coro de niños indígenas. Bueno, mis amigos, regresamos con ustedes, tenemos mucho más, hay todavía más historias para compartir. Vivo en Argentina, pasan muchas cosas aquí en Resistencia.